Hola, muy buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en la segunda parte de nuestro directo de Instagram que empezamos ayer de la colección Mimetic de Bioquera. Muchos saludos a quien se conecta ahora desde aquí. Son casi las seis de la tarde en península aquí Canarias y bueno, muchas menos horas porque os estáis levantando en América, tanto en la América del Este que que ahora empieza ya a ser seis horas de diferencia como en la del Oeste que son nueve horas. Ahora que son ya las seis de la tarde en punto, empezamos con este nuevo directo de Instagram donde vamos a seguir con la segunda parte de los Mimetic, de las aplicaciones que empezamos ayer. Lo primero es que queremos daros las gracias por la confianza que nos demostrasteis ayer también y por la cantidad de de personas que luego están viendo nuestro nuestro vídeo pues eh en diferido porque está colgado en Facebook y en Instagram y de esa manera pues también no solamente los que nos ven en directo porque incluso ahora me estaban ya llamando algunas clientas de aquí que nos dicen que aquí en España que todavía estamos en hora de trabajo y por lo tanto no podían ver el el directo pero que luego también lo rescatan de de nuestras redes sociales y se puede seguir porque como sabéis todos los directos que nosotros realizamos quedan colgados y de esa manera están a vuestra disposición. Hoy tenemos los otros dos colores que nos faltaban de de Mimetic. Tenemos aquí la carta de color que veis que ayer estuvimos haciendo el 712 y el 931 con nuestras compañeras Fátima y María Jesús y hoy estaremos con el con el 912 y el 770 con Belén que es nuestro técnico en Madrid y con Juan Gares que es nuestro técnico en la zona de de Levante en la zona del Mediterráneo desde Valencia hasta hasta Alicante y Murcia y que también presentará una técnica. Como siempre decimos nosotros tenemos la filosofía de mezclar los colores de dos maneras mezclamos los colores en el bol para que de esa forma creemos colores muy personalizados para cada persona su color para mirando por supuesto el visajismo, su forma de vestir, cualquier cualquier dato que nos indique que esa persona se va a sentir lo más a gusto del todo y también mezclando colores en el cabello. Quiere decir que nosotros intentamos hacer unas técnicas que no sólo sea la aplicación total del color sino que tengamos dos o tres aplicaciones diferentes en la misma cabeza siempre por supuesto guardando todo el sistema cromático y haciéndolo de moda de modo que podamos repetirlo el mes que viene. Porque claro a ver todos nosotros sabemos hacer unas técnicas muy raras pero si luego el mes que viene no se pueden repetir no son comerciales así que lo que intentamos es que se puedan repetir y que sean fáciles de de realizar. Por eso ayer ya comentamos que nosotros estamos trabajando mucho con formas geométricas. Hoy en los dos vídeos que vais a ver de nuestros compañeros del equipo técnico de aquí de españa vais a ver también que utilizamos esos parámetros unas divisiones muy claras mechones en líneas muy definidas para llevar un orden. Para hacer las técnicas de color es imprescindible tener mucho orden porque si no tenemos el orden no vamos a llegar a hacer un color que cromáticamente sea todo muy igual. Así que vamos a empezar ahora con el primer vídeo que va a ser el de nuestra compañera Belén que es nuestra técnico en en Madrid en la zona centro de de la península de españa y que realmente también es una experta en color que bueno todos los cuatro personas y el resto del equipo que estamos trabajando siempre con color procuramos y que que podamos hacer unas técnicas pues que os ayuden o que sirvan como idea para luego emplearlas en el salón. Belén va a hacer una combinación primero de una parte de colorada para crear una irregularidad y luego la aplicación del color que luego os explicaremos y si podéis poner atención al vídeo veréis que está rotulado cada uno de los detalles que se van haciendo. Nuestra compañera Algin está montado el vídeo para hacerlo un poco más comprimido porque claro si hubiéramos hecho la aplicación completa esto duraría tres horas y tres horas no podemos no tenemos pero sí que estará más condensado. Como luego estará colgado en facebook y estará colgado en nuestras redes sociales pues entonces no hay ningún problema si queréis ver con detalle alguno de los de los pasos de la aplicación los podéis ver con todo detenimiento. Así que ahora que estáis a los mandos del ordenador y vamos a conectar con nuestra compañera Belén y a ver el vídeo. Ahora nos vemos. Hola qué tal cómo estáis mi nombre es Belén Álvarez y estoy aquí en la delegación de Saler Cosmetic Madrid. Hoy vamos a trabajar una técnica sobre maniquí la técnica de color face framing que vamos a realizar con esta técnica pues lo que vamos a hacer es enmarcar el rostro de nuestro cliente con eso vamos a conseguir aportarle al rostro mucho brillo mucha luminosidad claridad y volumen y así vamos a conseguir un efecto flash de casi inmediato. He realizado las particiones ahora las voy a explicar son unas particiones muy sencillitas pero bueno os voy a comentar que yo voy a trabajar con decoloración voy a trabajar con la decoración de COECO y lo vamos a trabajar con el oxidante de bioquera de 20 volúmenes que sabéis que lleva incorporado seis aceites orgánicos certificados vamos a trabajarlo al 1 más 2 con el oxidante como he dicho de bioquera de 20 volúmenes vale bueno os voy a explicar lo que las particiones que ya tengo hechas vamos a realizar la zona superior una partición en forma de rectángulo nos vamos a guiar cómo vamos a realizar dónde dónde vamos a empezar esta partición pues vamos a tomar como referencia lo que es la ceja y de la mitad de la ceja un poquito hacia afuera realizaremos la partición rectángulo la zona de los laterales bueno vemos que realizamos otro rectángulo importante que lo finalicemos detrás de la oreja los dos las dos zonas laterales trabajados igual o sea en la zona superior vamos a realizar tres rectángulos nos queda una partición en la zona posterior esta partición esta es la partición que me queda una partición completa que la vamos a dividir en dos vamos a realizar una línea recta de oreja a oreja y la vamos a reservar porque primero vamos a trabajar la zona inferior mirar en esta partición la vamos a dividir en dos hemos comentado que esta técnica lo que vamos a hacer es aclarar lo que es todo el contorno de nuestro cliente por lo tanto la primera partición vamos a coger la zona de cuello cuello lateral un velo y trabajaremos de raíces a puntas el lado derecho nos iremos vamos a trabajar para que tengamos la misma subida de aclaración en un lado y en otro vamos a trabajar vamos a trabajar uno derecho uno izquierdo importante la dirección del cabello siempre nos vamos a ayudar con nuestra posición por el lado derecho y vamos a seguir con el contorno con otro velo este siguiente ya vamos a trabajarlo y vamos a crepar al 25 por ciento el grosor dependerá de lo que queramos marcar de claridad si yo quiero marcar mucho más que se vea mucha claridad en todo el contorno del cliente lo que voy a hacer es coger en vez de velo voy a coger bloque voy a coger siempre mechones más gruesos lo mismo recordar primero al cero por ciento segunda al 25 por ciento y ya terminamos este contorno con la tercera partición tanto derecha como izquierda que vamos a crepar ya al 50 por ciento primera cero por ciento segunda 25 por ciento tercera 50 por ciento aquí ya vamos creando un poquito ese efecto de profundidad que vamos a conseguir al final si nos damos cuenta realizamos el contorno pero nos queda justo la zona de nunca aquí vamos a realizar lo mismo un velo que será al cero por ciento no creparemos nos queda un triángulo este triángulo ahora ya vamos a empezar en zig zag lado derecho zig zag lado izquierdo a un 25 por ciento y ahora ya empiezo un tricotado la partición que nos queda la vamos a trabajar toda igual vamos a trabajar zig zag lado derecho zig zag lado izquierdo zig zag sobre el zig zag vamos a realizar el crepado vale crepado 25 por ciento que es lo que estamos trabajando sobre el crepado un tricotado seguimos la siguiente en recto la siguiente en recto tricotado lo mismo y ya terminamos lado derecho lo mismo zig zag lado izquierdo zig zag y ya vamos a hacer el contorno frontal primero como hemos hecho igual en la zona de nunca primera línea realizaremos un velo importante importante recordar la dirección no vamos a ocupar y vamos a trabajar al cero por ciento de raíces a punto la siguiente vamos a hacer lo mismo que nunca otro velo que paremos 25 por ciento la tercera la tercera con la misma dirección hacia el rostro ahí ya preparemos 50 por ciento perfecto si os dais cuenta ya tenemos todo el contorno realizado mirar importante si os dais cuenta entre la partición posterior el contorno de nuca y el contorno de patilla nos queda un espacio vale pues aquí vamos a seguir cogiendo el contorno de la tienda y lo vamos a trabajar igual al cero por ciento la primera si os dais cuenta la primera partición siempre va a ser al cero por ciento así enmarcaremos todo el rostro bueno pues ya vemos que tenemos todo el contorno realizado y ahora ya nos queda la partición superior lo mismo vamos a coger y esta partición la vamos a dividir en dos la primera si os dais cuenta vamos a seguir de la misma forma la primera vamos a hacer un bloque o un velo y ya esta partición la que nos queda vamos a hacer tricotado derecho tricotado izquierdo igual que hemos estado haciendo en todo el resto de particiones lo mismo crepamos 25 por ciento y aquí ya empezamos a tricotar bueno ya estamos aquí hemos terminado nuestra técnica hemos lavado el cabello hemos lo hemos hidratado y vamos a trabajar con un color nueva incorporación de bioquera color vamos a trabajar con el 912 rubio extra claro perlado y vamos a trabajar a distintos volúmenes en la raíz vamos a aplicar el 912 al 1 más 1 y a 20 volúmenes y de medios a puntas vamos a matizar el 912 al 1 más 2 y lo vamos a trabajar con el activador y 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 la matización neutralización del 912 al 1 más 2 por el activador realizaremos la fusión de la raíz con medios y puntas bueno pues aquí estamos ya con el resultado de la técnica que hemos realizado espero que os guste veis que yo pues bueno no he dado mucha profundidad mucha oscuridad veis el 912 como me ha neutralizado me ha dado un poquito más de oscuridad porque bueno no quería hacer un gran contraste y bueno no sé si se aprecia si os gusta la verdad que a mí personalmente es una técnica elegante y el 912 neutraliza muy bien y me contrasta muy bien con los tonos más claros bueno la zona B nunca no sé si se aprecia mirar el color vale pues bueno lo que decíamos todo este contorno está trabajado para que me quede más claro y si el cliente se me coge el cabello que quede perfecto y claro bueno espero que os haya gustado y bueno muchas gracias por todo ya habéis visto esta técnica que combina varios tonos en realidad un tono porque es el 912 en raíz con 20 volúmenes y en medios y puntas el mismo 912 pero con el activador de con el activador de 0 que es un activador de 5 volúmenes para trabajar después de la decoloración decoloración que ha sido hecha con la deco eco que de bioquera también con el veróxido de bioquera por supuesto de 20 volúmenes y ya habéis visto que se ha trabajado todo lo que es el contorno Belén trabajó todo ese contorno a 0% de crepado para poder dar más luminosidad en toda esa zona mientras que conforme se van subiendo los pisos y el zig zag se trabaja al 25% o al 50% para variar la cantidad de cabello que queda acá aclarado y que por lo tanto le da ese conjunto cromático realmente muy bonito realmente muy bonito es un trabajo de muchísima calidad también como los que vimos ayer que realza el cabello sin quedar tampoco demasiado diferente porque al final hay personas que sí que le gustan los colores fuertes pero hay otras personas que le gustan los colores mucho más matizados ese para que lo veamos otra vez y lo recordemos está hecho con este de aquí con el 912 que es un tono muy muy bonito y que a la hora de matizar la parte de colorada te puede dar mucho juego porque no se oscurece realmente ya estamos yendo a un punto que también se está cansando todo el mundo de que siempre sea gris y que siempre sea hacia blanco y ahora nos vamos más a los tonos así más perlados también a los tonos más caramelo combinaciones que te pueden dar un poquito más de calidez y por lo tanto darte también más brillo y más luminosidad en el cabello que eso es parte de la colección Mimetic ya tenemos tres de las cuatro técnicas y nos falta un color un color que realmente también es muy bonito que es el 770 que es este rubio medio marrón natural que también al ser frío te neutraliza muy bien el naranja y por lo tanto te va a servir mucho de hacer juego a contraluces y veréis que en esta técnica nuestro compañero Juan nuestro compañero Juan Garés va a combinar algunas zonas más claras con otras zonas más oscuras de manera que sitúa el color casi 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 como la paleta de un pintor ir pintando mechón por mechón y tiñendo mechón por mechón para crear las diferentes luces lo vamos a ver en vídeo y como os decimos luego va a quedar colgado en nuestras redes con lo cual cualquier duda cualquier comentario se puede trabajar así que vamos a ver el vídeo Hola que tal mi nombre es Juan Garés y llevo la parte de asesoría técnica en la zona de Levante para el grupo VMV Cosmetic Group la técnica que voy a realizar para lo que es toda la línea Mimetic es la Brondé en esta técnica evidentemente son los cambios y una fusión de colores tanto marrones como naturales e incluso rubios pero lo que vamos a hacer directamente es prepararnos un poco como veis el color uniforme que tenemos en este caso la modelo o en este caso la muñeca lo que vamos a hacer es prepararnos con unas balayas rápidas de incremento de un centímetro y luego haremos un tricotado también en balayas simplemente para darnos un poco de foco más claro y luego combinar los colores en este caso el 770 y vamos a trabajar con diferentes oxidantes y diferentes posibilidades para hacerle unas aguas y buscar esa técnica Brondé pero con más incremento de luminosidad más luz y evidentemente conseguir otro efecto más acentuado vamos a buscar secciones como hemos dicho antes centímetro como mucho y vamos a buscar lo que es la aclaración en este caso vamos a trabajar con magic bleach siguiente sección lo mismo en este caso trabajaremos balayas clásicas y conforme lo vayamos detectando en la zona superior trabajaremos balayas pero tricotadas con entremedia vamos a partir con dos secciones y aquí vamos a buscar la otra técnica que comentábamos lo hicimos en dos para hacerlo rápido y lo que vamos a hacer directamente es la misma técnica pero tricotando ya tendría el efecto más difuminado con la misma técnica para con los volúmenes y viendo todo lo que son no saturados pero sí la luminosidad que estamos buscando así progresivamente lo importante y lo bonito siempre de utilizar las técnicas y el efecto final es que podemos diseñar podemos dibujar entonces necesito difuminar pues es como el lienzo voy difuminando a mano alzada para crear la misma visualización posterior de esos puntos de aclaración si os dais cuenta ya hemos creado esa línea que nos va a dar el punto de aclaración y la fusión hacia la punta más clara continuamos con los dos parietales evidentemente parietal de carga quiere decir donde cae más cantidad de cabello por la caída natural y lo que vamos a hacer directamente es buscar el mismo efecto que evidentemente vamos transportando desde la parte de nuca hacia coronilla pero aquí vamos a marcar un poquito más alto efecto corturí pero buscando siempre difuminar y aquí vamos a buscar un poco la zona de atrás pero muy difuminado y vamos a buscar esa diagonal que nos va a dar el efecto de más claridad en la zona de control ya parte superior vamos a buscar directamente el mismo efecto vamos a seguir dibujando pero vamos a dibujar desde el tricotado que hemos hecho para que luego la fusión quede mucho más natural y consigamos el efecto bron de perfecto y así conseguimos el efecto como siempre dibujando para conseguir el efecto que estamos buscando para la aplicación del nuevo 770 pues aquí está la técnica adicional paso a paso que hemos realizado diferentes márgenes de trabajo para diferentes tonalidades posteriores de iluminación damos un poquitín la vuelta para que veáis el efecto final mientras está el tiempo de exposición ya tenemos preparado todo el fondo que queríamos para el efecto bron de posterior bron de luego lo explicaremos evidentemente son cabellos más oscuros y intentamos aclarar las raíces pero de forma natural y creciendo para que cojamos la luminosidad aquí tenemos el trabajo ya de montaje finalizado aquí tendremos el paso a paso explicado para que veáis cómo se ha hecho el protocolo para llegar a esto y el efecto final como hemos dicho nosotros trabajamos todo el efecto bron de hemos hecho una previa y comentada paso a paso también para conseguir las zonas de luminosidad aclarar un poquito evidentemente de lo que se trata la raíz y generar en este caso un bron de a partir de medios y puntas invertido en vez de ser aclaros son aclaros y oscuros mezclados con las tres tonalidades hemos utilizado evidentemente en este efecto el 770 nuevo de la línea mimetic de este bioquera natural color hemos empezado directamente haciendo una sección vamos a ir generando en líneas en V y lo que hacemos es secciones picotadas como ya teníamos el trabajo previo y decidimos si queremos más profundo o menos profundo trabajando el 770 con una oxidante y con una mezcla de pigmentación más cargado o menos cargado para dar más profundidad más claridad o más tono pastel en este caso toda la zona que hemos trabajado si veis el efecto final toda la zona de 2, 3 y 4 centímetros parietales y contorno lo hemos trabajado con el 770 pero más profundo quiere decir al 1 más 1 pero lo hemos trabajado a 20 volúmenes 20 volúmenes de bioquera con lo cual le hemos dado esa carga más de profundidad ¿se puede cortar? sí en este caso para darle más profundidad hay zonas donde he trabajado directamente ese 770 pero en vez de al 1 más 1 al 1 más medio quiere decir he recortado lo que es la profundidad para que tuviera mucho más mucha más profundidad la pigmentación como es el paso a paso luego explicaremos el trabajo final como me lo hemos hecho directamente ¿qué quiero? zona más clara más oscura pues la zona más clara más oscura en este caso lo que he hecho es separar en todas las secciones igual zona que quería con reflejo directamente me cogía bala para gestionar y ahí me trabajaba el reflejo hacia donde yo quisiera trabajarlo normalmente siempre voy cortándolo como un efecto balayas como alternativa adicional y luego buscaba ese efecto en la punta para el sematicado final directamente bajamos sección que queremos más profunda y ahí sí que trabajamos a mano alzada para buscar esa profundidad hacia la raíz y a partir de ahí con ese efecto más sutil buscamos los medios y las puntas trabajando ese efecto posterior levantamos pala para ese buen trabajo si veis va cogiendo ya la tonalidad profunda pero lo dejamos seguimos con la siguiente sección en este caso pasaríamos a la parte del parietal y lo mismo para que veáis lo sencillo del paso a paso de esta técnica queremos más profundidad me iría hacia la parte del parietal queremos menos profundidad como tengo la mitad doy claridad y profundidad separo la sección ya tengo la parte que quiero más clara quiero más difuminar la parte por ejemplo que hemos hecho con el contouring anterior para querernos este efecto final lo hacemos lo mismo vamos rompiendo efecto balayas también y luego simplemente lo dejamos no hay mezcla de pigmentos con lo cual es un trabajo medianamente rápido el cual nos va a dar esa sensación y esa profundidad que necesitamos bueno una vez tenemos ya lo que hemos dicho el trabajo de intercalación de esos dos colores el más profundo en la parte de contornos pasaríamos al más claro quiero decir al mismo un 770 pero en las zonas superiores para darles efectos para hasta el final que es lo que estáis viendo en la otra en la otra modelo en este caso en la otra muñeca que es lo que hemos hecho para que tenga esa profundidad varia que luego mezclaremos todo pero para concluir ese paso a paso lo que hacemos directamente es la zona que se me queda de herradura en la parte superior lo hacemos a la inversa cogemos zona natural y evidentemente caída natural de la clienta si es en el parietal o hacia el parietal derecho variamos el triángulo rectángulo hacia ese lateral y a partir de esa medida lo que hacemos es el inverso con lo cual la parte clara se me va a quedar en la parte superior y lo que hago es darle la profundidad en la parte interna con lo cual me separaría otra vez de nuevo la sección que me voy a trabajar zona más clara evidentemente entraría con el difuminado interno que aquí bastante cantidad de cabello para que cuando yo difumine no cale a la parte de fuera con lo cual voy difuminando en la parte interna si ese efecto va a la jazz con lo cual se me queda el contorno marcado pero sutilmente en la parte exterior y en la parte interior pero el difuminado no lo voy a marear quiere decir lo voy a dejar tal cual para que cuando yo gestione ese peinado se me quede a la parte interna luego lo mismo bajo la zona más profunda más pastel en este caso y lo mismo gestionaría ese efecto sin ir muy a la raíz entraría en la parte interna parte externa y sutilmente en la punta para que ese efecto de paso a paso me quede en el difuminado y en el contexto general de esa de esa técnica lo que hicimos directamente si podéis a ver apreciar vamos a ponerlo así es que yo he trabajado directamente con dos tonalidades aunque es el mismo color evidentemente el 770 de Bioquera Natural Color de Mimeti que he trabajado diferentes técnicas quiere decir en este caso con los de GAD posteriores hemos hecho tricotados degradados efecto balayas pero lo he trabajado zona de contornos toda la zona de contorno la he trabajado con profundidad quiere decir el 770 al 1 más medio ¿por qué? porque así incrementaba lo que es el pigmento de la profundidad y evidentemente me daba esa profundidad que necesitaba para ese efecto lo he intercalado para dar la tonalidad y no me perdiera tampoco el efecto de claridad lo he intercalado con el 1227 de Biblon de Bioquera también pero este lo he trabajado a 30 volúmenes para que simplemente me diera ese efecto más nacarado y me diera una limpieza general no perdiendo lo que hemos dicho anteriormente que es el efecto que estamos haciendo bronde ¿qué efecto he conseguido más? toda la zona intermedia si se fija y se ve bien toda la zona que es intermedia la zona de profundidad que hemos dicho para no perder el efecto bronde que evidentemente es aclarar hemos ido subiendo y buscando también las diferencias con el 1227 a 30 volúmenes como hemos dicho antes 1 más 1 y medio y luego hemos buscado el 770 igual también a 30 volúmenes al 1 más 1 para difuminarme ese tono pastel a la hora de aclarar y que me quedara progresivo de raíz un poco más aclarada con las matizaciones y luego buscando siempre ese color difuminado a buscar un poco la profundidad que conseguimos en la parte interna y dándole también ese protocolo que necesita el color evidentemente el nuevo 770 de Bimetic para buscar ese estilo y esa formación de color tenemos un color muy natural con mucho movimiento y que evidentemente nos va a dar esa naturalidad soltamos un poquito para ver el acabado no se quede tan marcado y buscamos ese efecto si lo veis totalmente concentrado natural con movimiento y con ese movimiento que buscamos entre el tal y el oscuro y buscamos ese efecto que queda espectacular por mi parte Juan Garés desde aquí desde Valencia hasta pronto ya habéis visto esta cuarta técnica que ha realizado nuestro compañero Juan Garés combinando también diversas zonas de aclarado realizando dibujos tipo balayage en medios y puntas para poder para poder crear unas zonas más claras que otras tricotando empleando diversas técnicas en el mismo cabello para de esa manera lograr un conjunto cromático mucho más mucho más adecuado en el sentido de que es mucho más compacto entre todas las zonas de color el 770 lo recupero que lo tenemos aquí el 770 lo hemos aplicado ahí en el vídeo con menos cantidad de oxidante para que quede más intenso combinado luego que había hecho con el 1227 para crear las zonas un poco más claras lo normal es que estos tonos funcionen en una proporción de una parte de color con una parte de peróxido es decir a partes iguales pero en los vídeos para crear las zonas de moda hemos ido variando la cantidad de oxidante pero lo normal lo normal para que lo utilicemos normalmente para la mejor cobertura de canas y la mejor duración en un color estándar entonces tendríamos que usarlo una parte de color con una parte de peróxido generalmente 20 volúmenes con miocero cuando quieres cubrir cana 30 para aclarar 40 para conseguir el máximo aclarado entonces ya tenemos aquí los nuevos tonos de mimetic que son estos cuatro que ya sabéis el 912 712 770 931 que son los que van a conseguir completar un poco más nuestra carta de color que como decía yo ayer cuando salimos era muy limitada porque conseguir un color sin ppd sin resorcina con todas las cualidades de bioquera con los 6 aceites esenciales tampoco es una cosa fácil pero al final ahora ya queda una carta muy completa porque tenemos todos los tonos marrones naturales dorados rojizos mucho más completos y además tenemos los los tonos super aclarantes que a diferencia de salení son que son altura 10 aquí son altura 12 pero al final el rubio platino estamos en las mismas más los spicy colors que son los tonos que son de contraste y ahora la ampliación de estas cuatro nuevos tonos como también comentamos habitualmente para nosotros para Saler Cosmetics bioquera es el futuro los tintes sin ppd sin resorcina sin silicones sin parabenos sin sulfatos con los 6 aceites esenciales y trabajando con el amoníaco volátil de manera que se libere mucho más rápido del cuero cabelludo del cabello para dejar mejor tratamiento ese es el futuro y por ahí vamos a seguir ¿quiere decir que vamos a abandonar Saler Bison? por supuesto que no Saler Bison es nuestro mejor color a día de hoy porque tenemos una variedad de tonos que no lo hay en ningún otro son más de 130 tonos y por lo tanto lo vamos a seguir ahí pero iremos ampliando cero en su día cuando toque bioquera por supuesto y Saler Bison también poquito a poco vamos creando nuevas líneas de color en función de las necesidades del mercado y de los tiempos de moda y también por supuesto de completar la carta de color para que cromáticamente podamos jugar más con los diversos tipos de cabello nos queda hoy poco tiempo porque con los vídeos la verdad es que se hace un poquito más difícil el poder responder a todas vuestras preguntas vamos a seleccionar algunas de las de las que tenemos para poderlos responder y como siempre sabéis que estáis en contacto con nosotros pues por mail por nuestras redes sociales para que cuando lo creáis oportuno nos hagáis todas las consultas que queráis que para eso estamos ningún problema ahí está Ona mirando ahí a todos los todas las preguntas de momento no hay preguntas así que vamos a dejar un poquito de tiempo a ver si van haciendo preguntas animamos a que tenga alguna pregunta que la haga y vamos a aprovecharnos para hablar un poquito de las el oxidante que podemos sí porque eso sí que había las dudas habitualmente como hemos comentado ya Bioquera funciona con oxidante de 20 volúmenes de 30 y de 40 aquí tenemos los oxidantes estén completos de 40 aquí tenéis los pequeños que son los mismos de 20 estos oxidantes contienen los 6 aceites vegetales de cultivo orgánico que nos van a ayudar a que el cabello quede en muchísimo mejor estado y que también quede la piel del cuero cabelludo en muchísimo mejor estado entonces Bioquera no hay 10 porque cuando tienes un tinte que no contiene resorcina y que no contiene PPD normalmente siempre va a tener la tendencia a quedar más oscuro porque son tonos más fríos como son tonos más fríos y va a quedar más oscuro tampoco tiene mucho sentido el que haya 10 porque con el de 20 ya te queda un tono que puedes depositar color si tienes un super aclarante o con las decoloraciones también podemos estar utilizando nuestra extra platinum que la veis aquí nuestra extra platinum es un oxidante que equivale a 35 volúmenes y que sirve para todavía trabajar mejor el fondo de oxidación naranja y neutralizar el fondo de oxidación naranja ¿por qué? porque tiene un pigmento de color azul-violeta derivado de una planta derivada de la planta del índigo que nos ayudará muchísimo a contrarrestar ese fondo pues anaranjado o un poco amarillo funciona también no solamente con los super aclarantes de Bioquera sino con todas las decoloraciones de Salern y también si llega al caso con los super aclarantes de Salern Visón que también se pueden utilizar siempre que tengamos que aclarar y que el cabello lo permita mediante el diagnóstico el extra platinum también es una muy buena solución pues para trabajar ese tipo de cabellos y por último aquí está el activador de cero que este pues no es de Bioquera este es de cero pero que es un peróxido de 5 volúmenes en el supuesto que después de una decoración tengamos que hacer matizaciones tonalizaciones para decirlo bien y que tengamos que pigmentar mucho se puede hacer con estos 5 volúmenes de manera que vas a conseguir más concentración de pigmento más concentración de color y también por lo tanto mayor duración esas son las opciones con los oxidantes que como siempre ahora debía algún comentario mientras estaba en los vídeos lo estábamos viendo que había un poco así de lío con los oxidantes al final es lo tradicional solo que aquí el de 10 no lo tenemos porque sencillamente no hace falta Tania Giza nos pregunta el 12-112 ¿lo tenemos en Bioquera? Sí el 12-112 aquí espera que voy a agarrar la carta de color y lo tienes aquí mira tienes el 12-112 que al no tener los opciones no tener PPD es un poco más intenso o mejor definición tiene un poquito más de cantidad de color que el 12-112 de Saler Bison pero son exactamente el mismo tono lo que pasa que todos los tonos que no tienen Resorcine y PPD son tonos un poco más intensos pero aquí está el 12-112 como siempre funcionan todos ellos una parte de color dos partes de peróxido cuando se trate de utilizarlo como tinte normal si ya lo vamos a utilizar para matizar para tonalizar entonces se puede utilizar si quiere con el activador en proporción de una parte de color dos partes de activador no tiene mucho secreto digamos nos pregunta si queda igual que el de Saler Bison si queda igual que el de Saler Bison porque son los mismos tonos ya digo que si agarramos yo que sé por ejemplo un 6 de de Bioquera y un 6 de Saler Bison el 6 de Bioquera te va a parecer que tiene más color cromáticamente parecería que es un pelín más oscuro por la sencilla razón que deposita más color ya que los tintes que no tienen PPD y no tienen resorcina la tendencia es que el pigmento queda más fijo más sujeto más cantidad y por esa razón pareciera más oscuro entonces si yo comparo un poco estos van a tener mayor intensidad ejemplo si yo tengo por ejemplo un ceniza ¿vale? el ceniza de Bioquera me va a quedar más ceniza un poco más ceniza que el de Saler Bison pero son los mismos tonos se puede jugar con eso también porque si necesito mayor intensidad me voy a Bioquera si necesito menos intensidad o bien diluyo un poco Bioquera jugando con los oxidantes o me puede ir a Saler Bison que es una opción perfectamente válida Jess si quiero hacer un cubrimiento de cana en un tono 8 con un 60% de cana se ocupa con 20 o 30 volúmenes ahí hay una cosa lo normal que si leemos las instrucciones de Bioquera te va a decir que funciona con 20 volúmenes que es como debe ser cuando tenemos canas pero claro estamos trabajando con un color que tiene amoníaco volátil o sea que es mucho más suave para la piel y el cabello pero también si tengo una cana que sea muy muy cerrada muy dura que tenga la cutícula muy cerrada le va a costar un poco más penetrar como le va a costar un poco más penetrar en ese caso que tengo una cana muy dura sí que se aconseja utilizar 30 volúmenes la misma proporción una parte de color una parte de peróxido pero con los 30 volúmenes ¿qué vamos a conseguir? pues vamos a conseguir mayor penetración del tinte en el cabello y por lo tanto una mejor cobertura pero eso solo será cuando tengamos un cabello muy duro o con mucha cantidad de cabello blanco si es un cabello normal que estamos tiñendo y es pues el cabello medio que tenemos entonces se puede utilizar perfectamente 20 no es un problema siempre decir bueno 20 si el cabello es más normal 30 si tengo un cabello mucho más duro mucha cantidad de cabello blanco la pelu de Alba en un pelo 70% cana ¿con qué color podemos matizar la tonalidad amarilla que queda a veces sin alterar los pocos oscuros que quedan? ahí te podrías ir al cero porque en el ceno tenemos los cuatro tonalizadores que son el 011 el 012 021 027 ¿por qué? porque esos tonalizadores de las dos partes que tiene la fórmula una que aclara y la otra que pigmenta le hemos quitado la que aclara y solamente le hemos dejado la que pigmenta con lo cual no hay ningún peligro de que te vaya a aclarar la raíz natural en ningún caso entonces ahí se podría matizar con el 012 si te gusta un poquito más plata azulito entre comillas o si te gusta mucho más neutro nuestro consejo con el 021 que es una pasada de bonito porque te deja un tono muy 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 natural y que para ese tipo de casos es precioso ¿se podría hacer con bioquera con el 12112? sí se puede hacer con el activador pero hay que vigilar mucho el tiempo de exposición ¿por qué? porque si al final es un superaclarante si lo dejamos demasiada cantidad de tiempo sí que alterará un poco la base natural del cabello si se pone un tiempo de exposición corto cuatro o cinco minutos no no te quedará la matización perfecta tonalizará muy bien y no aclarará la base pero si quieres estar más segura y no tener problema te vas a los tonalizadores de 0 y ya Mauro Sánchez Herr ¿esta línea de bioquera tiene alguna base cromática o su tecnología sin CTD nos garantiza mayor fidelidad del color? no como toda la base cromática nuestra de todos los los tonos de Salern tanto sean de 0 como Salern como bioquera es la base nuestra química es azul gris no es verde es más azul gris para hacerlo más natural a partir de ahí bioquera el hecho de no tener PPD y no tener resursina sigue siendo la misma base lo que pasa que es más intensa lo tendrás si acaso coloquialmente hablando diríamos que es un color más frío esa sería la cosa pero estás en un nivel de color normal como cualquiera siempre dentro de la gama azul gris no verde Suhuk Salon ¿puedo combinar los correctores de Salern Bison con los tintes de bioquera? sí sí que se puede sí que se puede lo que ocurre es que si una persona es alérgica al PPD tiene alergia al tinte al PPD o la resursina entonces tendremos que hacer la prueba ¿vale? porque los los de Salern Bison alguno de ellos depende tienen una pequeña parte de PPD entonces si la persona es alérgica no podríamos utilizar los tonalizadores para mezclarlo los matizadores pero si es una persona que no tenga alergia que es una gran mayoría no habría ningún problema Texas Texas ¿qué tinte me recomienda? mi clienta tiene ya 100% cana a una altura 7 mi clienta es de cabello grueso si lo que queremos es una altura 7 pues podemos poner el mismo 7 y si es muy duro lo haríamos el 7 de bioquera lo haríamos con el oxidante de 30 volúmenes si no fuera cana entonces sería aplicar el 8 porque el 8 como va a ser un poquito más oscuro con la base natural ya te va a quedar el 7 pero el 7 que en condiciones normales en un tinte cualquiera sería un 7 que quedaría casi 8 aquí queda muy neutro queda muy bien ¿por qué? porque ese 7 te va a conseguir sobre las canas matizar bien y como es más cantidad de pigmento queda un color más frío más intenso pues obviamente te va a quedar ya con el 7 probablemente con peróxido 30 y no 20 para que penetre mejor y también es verdad que cuando tenemos cabello blanco en vez de 30 minutos y lo dejamos 40 mejora muchísimo más la cobertura ahí el tiempo es importante si lo dejas un poco más lo tendrás mejor me indican mis compañeras Ginesta y Iona que están ahí detrás de la cámara que nunca quieren dar la vuelta y salir aquí algún día le tenemos que dar la vuelta y que salgan aquí le dicen que no le están diciendo así no 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 me dicen que ya tenemos que acabar solo antes de acabar dejarme por favor volver a dar las gracias las enormes gracias a Fátima a Belén a María Jesús y a Juan por su grandísimo trabajo se lo han trabajado mucho han estado mirando las técnicas han estado calculándola antes de hacerlas para poder presentarlas a vosotros y como dije ayer es un orgullo pertenecer a este equipo técnico de Saler que entre todas y todos procuramos pues ir trabajando mejor para poder dar pequeños detallitos que ayuden en el día a día a mis compañeras y mis compañeros muchísimas gracias también por su ayuda en estos directos de ayer y de hoy y pienso que así ha sido mucho más divertido porque también hay más aparición nos vemos en el próximo muchísimas gracias a todas y todos desde donde nos estéis viendo y nos vemos pronto gracias buenas tardes